Música Virgo, preocuparte por lo que aún no llega no te ayuda, en lo absoluto, al contrario, te provoca mucha ansiedad Y tú lo que necesitas es un poquito de calma, los problemas se van a solucionar igual estés preocupado o no Porque igual estás trabajando que no, tómate las cosas con calma que las soluciones vienen pronto Esta puede ser una semana muy interesante para Virgo porque pueden darse algunas oportunidades que debes estar atento para que no pasen de largo Por otro lado, los vendedores de ilusiones van a estar a la orden del día No te creas de grandes negocios con pocas inversiones y analiza muy bien las ofertas que te hagan esta semana Hay que cuidar el dinero, en general esta semana va a ser muy buena para ti Pero recuerda, trata de descansar, relájate, que el hecho de estar todo el tiempo ansioso y preocupado no te va a ayudar a nada Por el contrario, descansa por las noches y no te preocupes de más Confía en que todo va a estar muy bien Virgo, ya lo verás Bueno Virgo, pues como ya lo platicamos ahorita en el intro de tu signo Esta semana hay que tratar de relajarnos un poquito, el preocuparnos demasiado no ayuda Así es de que llévate las cosas con calma Créeme que para todo van a llegar las soluciones, pero no cuando nosotros queremos Las soluciones llegan cuando ya estamos nosotros listos para avanzar o bien cuando ya aprendimos nuestra lección Algunos problemas que tienes en este momento han crecido porque los has dejado pasar Así es de que hay que asumir esto Hay que ponernos a trabajar duro para buscar esas soluciones, pero sin presionarnos Acuérdate que los problemas se van a solucionar y igual te preocupes o no Simple y sencillamente sigue trabajando y no te mestreses de más que mira que una persona muy estresada no puede pensar Además esta semana la gente de Virgo van a andar muy seductores Sí, sí, te vas a ver lindo y también vas a necesitar el amor y el afecto de la familia para funcionar En el caso de los solteros van a andar súper sexys mis ángeles Ahora sí que donde pongan el ojo van a poner la bala Difícilmente me les dirán que no esta semana Bueno, salvo que estén tras de una persona que ya les dijo que no en repetidas ocasiones Ahí sí ni cómo ayudarles Pero si por ahí ya intercambiaron algunas miradas con alguien Y ya saben que le gustan a esa persona Esta semana podría ser muy buena para tratar de iniciar una relación amorosa Por otro lado, los casados no hay que permitir que las tensiones económicas Nos pongan de cabeza nuestra relación Si bien es cierto que de repente la familia gasta más de lo que debería de gastar Y Virgo se preocupa demasiado También es cierto que para eso tenemos una boquita para hablar de las cosas que no nos parecen Y tratar de buscar arreglos sin necesidad de caer en discusiones sin sentido Que no nos van a llevar a ningún lado Esta semana van a tener la influencia de Venus Y esto es muy bueno porque pueden arreglarse perfectamente con su pareja de buena manera, en armonía Y créanme que es una semana en la que pueden lograr la cooperación que no habían tenido desde que empezó este mes En las parejas no hay que olvidar que si queremos avanzar los dos tienen que remar del mismo lado Porque de otra manera no se van a mover de donde mismo Esta es una semana donde van a estar muy bendecidos en temas de amor Así es de que hay que aprovecharla, ¿no? Vamos a tratar de salir en armonía con la pareja esta semana Y los que no tienen pareja Pues es buen día para que le hablen por ahí a esa persona con la que ya habían quedado Y quien quite y esta vez me les digan que sí Aprovechen su semana No se me desgasten peleando con nadie y mucho menos preocupados Porque es una semana que va a estar maravillosa para el amor En temas de salud es una semana en la que sí se me pueden sentir muy fatigados Pueden sentirse cansados, sin muchas ganas de ir a trabajar Esto, mis angelitos, es precisamente porque traen la cabeza saturada de problemas Y como les digo, mis ángeles, llegando a su casa todo está cerrado No hay nada que puedan hacer, no hay nada que puedan arreglar Necesitan aprender a controlarse Hay que aprender, mis angelitos, que yo sé que no es fácil Les hago la aclaración Pero sí hay que aprender que una vez que entramos a nuestra casa Hay que dejar los problemas a la entrada, mis ángeles Ya se preocuparán mañana en la mañana que vuelvan a salir a trabajar Ya se me vuelven a preocupar Pero eso sí, bien seguros, mis angelitos De que es un horario en el que pueden buscar soluciones La noche es para descansar Una buena ducha, cenamos rico Vemos nuestro programa favorito, descansamos Y mañana ya verán que se puede arreglar Es una semana en la que tienen que cuidar mucho los niveles de estrés, mis ángeles Hay que hacerle caso al cuerpo también Si te duele la cabeza, si te duele alguna cosita No te automediques, de preferencia hay que ir a ver al médico Y si el cuerpo te pide descanso, duérmete una siesta Si tu cuerpo te pide agua, dale agua Si te pide comida, dale comida Pero no vayas a estar contra tu cuerpo esta semana Porque te puede pasar factura el fin de semana Y en lugar de descansar, vas a estar enfermo Así que a cuidarnos, vamos a tratar de comer sano Vamos a tratar de evitar el estrés Y sobre todo, mis ángeles, vamos a escuchar a nuestro cuerpo Y bueno, mis ángeles, en el trabajo, como les dije en el video del intro Mucho cuidado con esos vendedores de ilusiones Les recuerdo que ahorita el dinero está bastante difícil, mis angelitos Y a manera de sugerencia, yo creo Que si podemos cuidar lo que tenemos No prestándolo, no poniéndolo a disposición de gente Que de antemano sabemos que nos puede quedar mal Que bueno En el caso del trabajo, mis angelitos Aquí esto va a tener mucha importancia Porque no hay que dejarnos engañar Si van a firmar contratitos Si tienen que trabajar en equipo Hay que cuidar que no se aprovechen de nosotros Esta es una semana en la que tenemos que estar muy al pendiente De los demás Nosotros vamos a andar muy bien Pero pues ya saben, la gente aprovechada no falta Y en cuestiones de trabajo, más vale mantenernos alertas No vaya a ser que terminamos pagando justos por pecadores Y esto, mis ángeles, también abarca No meternos en problemas que no son de nosotros La energía de la semana para todos los signos Va mucho de no comprarnos problemas ajenos En el trabajo para Virgo va a ser importante Que esta semana veas lo que veas Oigas lo que oigas Si no te afecta, no te importa Yo aquí con frecuencia les digo Que en el trabajo es raro que tengamos amigos Tenemos compañeros de trabajo Pero entre compañeros de trabajo y amigos hay un mar Y si ustedes llegan a estar en problemas Esas personas a las que ustedes se van a meter a defender Dentro de su trabajo Ni crean que les van a ayudar Y cuando ustedes digan Oye, pero yo te apoyé cuando tú tuviste problemas La persona les va a contestar Pues sí Pero es que yo no puedo poner en riesgo mi trabajo Porque tú sabes que tengo familia Tengo pagos Y pues siento mucho lo que te pasó Pero pues es que yo no puedo perder el trabajo Así es de que por favor Virgo No metas las manos al fuego por nadie Salvo que tú veas las cosas O las escuches Puedes opinar Pero en terreno profesional Ahí cada quien se debe de rascar con sus uñas Nada de que Ay, es que fueron muy injustos con perengano O es que a manganito le gritaron bien feo Deja que cada quien arregle sus problemas Tú sigue con lo tuyo Tú tienes bastante trabajo Dedícate a lo tuyo Y concéntrate en tus proyectos esta semana Esta semana va a ser bastante buena Siempre y cuando te ocupes de tus cosas Y dejes que cada quien arregle sus problemas Acuérdate Después no me digas Abuela, es que no sabía o no me dijiste Por otro lado Esta es una semana Donde no se nos van a perdonar los olvidos Así que más vale que tengas a la mano tu agenda Que seas considerado con tus clientes En cuanto a los horarios Y los compromisos que ya tienes Si por alguna situación No puedes acudir a una cita O no puedes cumplir con un contrato Con una venta O con cualquier otra cosa A la que te estés dedicando Hay que llamar a nuestros clientes Y prepararlos para evitar problemas posteriores Porque fíjate que esta semana La gente va a andar un poquito sensible Y más vale que nos adelantemos Para evitar problemas que no necesitamos Por otro lado También en el trabajo Hay que tener mucho cuidado Con lo que decimos Acuérdate que en el trabajo Eso de que a mí me gusta la verdad Es mentira En realidad A la gente El asunto de las verdades No les gusta ni en el trabajo Ni a nivel personal Ni de ninguna manera Siempre dicen que no se van a enojar Pero más tardan en escuchar una verdad Que en enojarse a las personas En el trabajo Por favor Esfuérzate En sacar tu trabajo adelante Y trata de evitar Los malos entendidos En el trabajo No hacemos cosas buenas Que parezcan malas Porque es darle armas A las personas Que compiten con nosotros Así que esta semana Cuidadito con lo que dices Pero bueno Vamos a completar Cuidadito con lo que dices ¿A quién se lo dices? Y en qué circunstancias Le dices las cosas Digo Más vale prevenir Que lamentar Virgo Tú dedícate a lo tuyo Y ya sabes Que el mundo ruede En cuanto a la familia Los amigos A la pareja Aquí como te dije La gente va a andar Muy sensible esta semana Así es de que Hay que mordernos La lengüita Tú eres muy franco Si algo no te gusta Si algo tú ves Que está mal Tú lo dices ¿Por qué? Porque es la verdad Y a Virgo Si le gusta la verdad Lamentablemente Como te comentaba Hace unos momentos A la gente No te creas Que le gusta tanto Y esta semana Se pueden sentir Muy ofendidos Por algunos comentarios Que tú hagas Todas las personas Tenemos diferentes fortalezas No somos buenos Para las mismas cosas Y pues lamentablemente No compartimos Muchas veces Puntos de vista Puede ser Que haya cosas Que a ti te parezcan Muy buenas Y a lo mejor A tu familia No le parecen Tan buenas Hay que tener Mucho cuidado Con los comentarios Que hagas Esta semana Dentro del hogar Para evitar Que la familia Se sienta Insultada O que de repente Te digan Que te estás metiendo En cosas Que no te interesan Etcétera Trata de mantener Perfil bajo Y ahorra Y ahorrate problemas Porque créeme Que esos van a estar A la orden Del día En el hogar Entonces ya lo sabes En la familia Y con los amigos Vamos a cuidar Lo que decimos Es muy bueno Que digamos Lo que pensamos Y lo que sentimos Pero no cuando La gente está sensible Y esta semana Es una de esas semanas Donde la gente Va a estar Demasiado sensible Guárdate las cosas Mejor Si tú ves que no Es muy importante Decirlas Deja que cada quien Haga lo que mejor Le convenga Y tú dedícate A lo tuyo Esta semana Verás como pasas Una semana agradable Y sin problemas Pero bueno Virgo Hasta aquí me quedo Contigo Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que te hayas quedado Conmigo hasta el final De este video Y ya se la saben Si te gustó el video Regálame un like Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Aquí yo les regalo Un jaloncito De orejas Con mucho amor Cada semana Y bueno Si quieres ayudar A la abuela Comparte este video Y nos vamos a hacer Más amigos todavía Bendiciones Nos vemos en el siguiente video Con Libra Y ya lo sabes Te quiere tu abuela virtual